SCT analiza incremento al transporte, permisionario no cumple con seguro a operadores, buscan incrementar a 7 pesos. Reforzarán operativos en San Luis, instalarán filtros en la ciudad. Exigirán a dueño de PIPE incendiar en zona industrial, pague daños. Diputada pide a autoridades no justificarse y ponerse a trabajar por inseguridad. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana.